Continuamos con esta entrega de NBL con este gran amigo de la casa, Julián Gil. Me llama poderosamente la atención. Conozco de primera mano y si me caso, desde su intención antes de llegar al teatro, y sé que viene este año para la República Dominicana. Sí, todavía no tengo la fecha exacta, pero entre marzo y abril vamos a hacer unas fechas aquí con un productor local. Bueno, conoces muy bien porque creo que la primera persona que llamé cuando estaba armando el espectáculo fue a ti para traerla aquí a la República Dominicana y te agradezco todos los consejos. Así que vamos a venir próximamente. Bueno, contento de que vengas con esta obra y conocerla. ¿De qué va el guión? Mira, es un monólogo, dura una hora y media aproximadamente, pero es como un híbrido entre lo que es un monólogo y un musical, una comedia, un stand-up. Yo estoy acompañado por cuatro músicos, que son cuatro niñas, que son una maravilla. Y yo voy en este monólogo contando las diferentes circunstancias, vicisitudes que pasan cuando uno decide casarse. ¿Qué pasa antes, durante y después que te casas? Entonces, sí voy contando de una manera muy divertida. Muchos pasajes de mi vida. Hablo mucho de mi infancia, cómo fue mi infancia y ya mi época adulta. Y la verdad que ha sido un éxito. Llevamos aproximadamente como 30 funciones. Ahora, el 20 y pico de enero, nos vamos a hacer una gira por todo México y todos los Estados Unidos con más de 30 funciones. Lo interesante de ser figura pública es que sus relaciones también son públicas. No sé si eso es bueno o malo para un varón, porque a ustedes no le contabilizan las relaciones. Y sobre todo en los países chiquitos como los de nosotros. Pero has tenido múltiples parejas. Sí, bueno, la verdad que sí. Pero tampoco tantas, ¿no? Lo que pasa es que sí han sido como media sonadas, pero tampoco que han sido tantas así. ¿La has contabilizado tú en algún momento? No, no hace falta. No hace falta, pero sí te puedo decir que han sido relaciones muy lindas todas. ¿Alguna que te haya marcado de manera particular? Pues todas de alguna manera, ¿no? Todas las personas que pasan por tu vida siempre te van a dejar algo bonito. Siempre. Y está en uno también, pues, de alguna manera con quedarse con la parte bonita, ¿no? Porque no todas las relaciones son perfectas, ¿no? Pero yo creo que también parte de la persona que soy, el ser humano que soy, también se lo debo a todas las personas que han pasado por mi vida. ¿Volverías a casarte? Sí, 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 claro que sí. No es que lo tenga en planes, porque, claro, pues, estoy soltero, ¿no? Pero sí, que es algo que no he descartado. Bueno, ya contestó, estoy soltero. Ya contesté, ¿viste? Ah, está soltero. Sí, estoy soltero. Pero no es algo que haya descartado mi vida. No, no me voy a casar, que no, que no. No sé. Yo creo que si uno se enamora de verdad, pues, no. Pues, es uno de los estados más, más lindos del ser humano, estar con ahí. Has estado en la vorágine en los últimos años por la controversia vinculada a Marjorie por el tema de tu bebé. ¿Cómo ha sido para ti enfrentar esto de manera mediática, a nivel anímico? Mira, sé que me ibas a preguntar, pero yo ya, hace ya varios meses, Luz, con todo el respeto que te mereces, pues, yo ese tema lo tengo cerrado, ¿no? Entonces, ya del tema, pues, prefiero no hablar porque ya está cerrado. Conozco lo buen padre que eres, de primera mano, y creo que el mundo y el universo conoce cómo te manejas con tus hijos. En este momento, ¿sigues alejado de Mateo o tienes la oportunidad de compartir con él? Lo que pasa es que el tema está cerrado. No quiere hablar. No, no, la verdad que no. Y te agradezco que me lo respetes. No, y lo respeto. Y soy madre y, sobre todo, lo entiendo. Y quizá la mejor postura realmente es esa para no seguir incendiando de un lado o del otro. Sobre todo por el niño. Sobre todo por el niño. ¿Saldo a nivel futuro que entiendas tú cómo lo vas a manejar cuando lo vea por toda la información mediática que hay al respecto? Eres buena entrevistando. Eres muy buena entrevistando. No tiene nada que ver con ese tema. Sí, claro, me estás preguntando por el saldo. ¿A futuro? A futuro veremos. ¿Lo has calculado ya? Lo veremos. ¿Volverías a tener otro hija? Sí, también. ¿O estás cerrado a la posibilidad? No, no, no. Yo amo a los niños, amo a las familias grandes. Eso no es algo que fui corriendo a hacerme la vasectomía. Yo sigo viviendo y dejando que de alguna manera el universo y el mundo se encargue de tomar esas decisiones. Pero no es algo que yo haya descartado. Bueno, si una mujer te lo pide, tu futura pareja, ¿lo harías? Claro. ¿Qué buscas en una mujer? Pues mira, sobre todo ahora yo busco paz. Busco paz, me he dado cuenta que quiero tener una persona que me dé paz. Para mí es importante que la persona sea divertida, soy una persona muy divertida, no me gustan los problemas ni nada. Y estar con una persona que me dé paz, que me dé paz y que me pueda divertir y que se deje querer y que quiera uno, ¿no? Hay gente que no se deja querer. ¿Te ha pasado? Sí, claro. Hay que dejarse querer también y consentirse. Es decir que tú eres ñoño cariñoso. Sí, bastante. Después de tantos proyectos de cine, después de tantos proyectos de teatro, telenovelas, ¿qué esperas para este año? Bueno, este año de alguna manera seguir solidificando mi carrera como actor. Venimos con un proyecto de cine también. ¿Aquí en la República Dominicana? Aquí en la República Dominicana. Hay varias cositas, ¿no? Vamos a seguir casi los próximos hasta junio más o menos con la obra de teatro presentándonos. Y bueno, escuchar ofertas para estar en proyectos importantes. ¿Vienes de galán o de villano en esa película? No te puedo decir. Es sorpresa. Señor, yo debí haberle brindado vino, haber endulzado el ambiente para poder sacar la información. Cuando un productor te dice, no puedes decir nada. No, no, no. Se respeta la confidencialidad. Bueno, yo feliz de que estés aquí compartiendo con nosotros. Deseándote muchísimos éxitos. La próxima semana. La próxima semana vamos a hacer historia en la República Dominicana con Cana Dorada. Vas a romper otros récords. Pero puedo asegurar que vamos a hacer historia. Vamos a hacer un evento de un nivel del cual, como ya te lo dije, cualquier dominicano se va a sentir orgulloso. Espero que vayas. Ahí estaré. Y sobre todo agradecida que sea la República Dominicana, el país oficial y la plataforma para este proyecto tan importante. Gracias. Gracias a ti. Te quiero. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro programa y contamos con su sintonía en la próxima entrega de NDL, el programa de las exclusivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!